Hoy que tendrás que partir al estar frente a él No menciones mi nombre No, no lo hagas sufrir Debes de comprender Solo te di traiciones Sé que es muy triste aceptar Pero fue lo mejor Así lo quiso el destino No, no se debe ocultar Ni continuar el amor Si no es correspondido ¿Cómo pude ser tan cruel? Fui un cobarde y te lastimé No te supe comprender Y aunque es tarde te diré Perdóname Ve con él, amaré Entrégate al amor sin un reproche Piensa bien, oh mujer No temas de volver a enamorarte Mientras yo callaré Lo único que queda es resignarme Pero no lloraré Yo con el tiempo lograré olvidarte El pega-pega de Emilio Reina Monterrey Music Como pude ser tan cruel Fui un cobarde y te lastimé No te supe comprender Y aunque es tarde te diré Y aunque es tarde te diré Perdóname Ve con él, amaré Entrégate al amor sin un reproche Piensa bien, oh mujer No temas de volver a enamorarte Mientras yo callaré Lo único que queda es resignarme Pero no lloraré Yo con el tiempo lograré olvidarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!